Pero bueno, al ser menor, sé que no se puede publicar, pero la verdad que ya me tienen cansada. Hace más de siete meses que vengo con este muchachito que viene, toca timbre, si uno le atiende pide plata, ya sea para comprar el gas, para comprar remedio, porque la madre tiene que viajar al médico. Tiene un millón de excusas. Si uno le dice que no tiene plata, pregunta si tiene para transferir. Bueno, uno a veces le da cuando tiene, pero no es obligación darle todas las veces. Cuando uno puede, ayuda. Pero resulta que cuando el señor se retira del lugar, tiene dos chicos que le hacen la campana. Uno se usa el esconder a traer los postes de luz y el otro en la esquina, encapuchados todos. Y bueno, ya es la segunda vez que me entran a robar. Entran por el patio de mi casa, cuando el vecino no está. La primera vez, bueno, yo llamé a la policía en el acto, cuando sentí ruidos en el patio. Y bueno, esa vez lograron rescatar el envase de gas, pero esta vez no. Y es el mismo chico, es como que anda haciendo, anda averiguando los horarios para ver si hay alguien. Los otros dos le hacen de campana y si ven la posibilidad, se meten. Es un acoso constante, porque inclusive yo lo he sabido cruzar en la calle y él sabe andar en una moto toda desarmada y te tira la moto encima, se ve un descarado el niño. Por decirle de alguna manera, porque me van a correr miles de calificaciones. Te quería consultar, ¿has presentado, te has llegado nuevamente a la policía a manifestar estos hechos? Sí, la policía sabe. Bueno, el 31, ellos alcanzaron a agarre el envase que estaba en el patio del vecino, lo habían pasado ya, tenían preparada la carretilla y otras cosas. Nunca llegaron la pala, nunca llegaron el pico, se robaron el gas. Y bueno, yo se lo alcanzo a ver uno a los tres corriendo por el lado del barrio. Pero yo, o sea, el que vi es el que siempre viene a pedir la plata y bueno, conseguí la foto. O sea que, digamos, andan como buscando información, andan, digamos, viendo el momento, van a domicilio, como seguramente no solamente al tuyo, sino a otros domicilios y van viendo, digamos, la oportunidad y estudiando los horarios, ¿no? Y ahí es cuando hacen los hechos delictivos. Sí, 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 o sea, pasan constantemente. Vos los podés ver todas las tardes, que se andan variando por la zona. Este, como te digo, yo me lo sabía cruzar en la calle, a veces silba, a veces se burla. Una vez me tiro la moto encima. Este, yo sé ir con mi nenita, que tiene cinco años, y son unos atrevidos. Encima se te burlan en la cara. La gente sabe quiénes son, los policías saben quiénes son, porque ellos me dicen que saben, este, pero que no se pueden acercar, porque dicen que agarran los móviles con piedra, que qué sé yo, y menores. Entonces, es como que uno ya llega al hartazgo de intentar buscar una solución. Está bien, pero la policía tiene que dar una solución al respecto, porque si ya tienen quejas y antecedentes, y además otros vecinos más han manifestado similares hechos que le han sucedido, igual que a vos, ya tienen que tomar alguna medida con respecto, o, no sé, pedir a la fiscalía, digamos, qué solución se puede dar ante este tipo de hechos. ¿Qué te dijeron? O sea, ¿no te dieron ninguna respuesta por parte de la policía? No, no, no. Esta vez no me dieron ninguna respuesta. La otra vez sí me informaron que había varias denuncias, o sea, para el 31 de diciembre, me dijeron que había varias denuncias, inclusive sé que salió en varios medios, como el Diario del Pueblo, de que había una ola de robos de garrafas en esta zona. Pero es como que parece una zona liberada para estos mocosos que hacen lo que quieren, porque en definitiva uno labura, uno trabaja, hace el esfuerzo para conseguir las cosas día a día, y ellos vienen y se te burlan en la cara, encima corres el riesgo, porque como son atrevidos, y como te digo, pasan una moto y casi me llevo a puesta con la nena, no sé, a mí me tiene aterra, ya me canso, me canso este muchachito, porque este es el que puede identificar. A los otros dos, como siempre están escondidos, yo los veo desde mi casa, porque yo tengo la ventana al frente, los alcanzo a ver, pero no les veo la cara, porque como te digo, andan encapuchados, y saben que mi vecino tiene cámaras, por lo mismo andan encapuchados, o sea, se la saben a todas. Inclusive, saben marcar los camiones, porque sé que marcan a los camiones, le hacen dibujos de los espejos, que por lo general están estacionados en esta cuadra. No, 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 pero es una cosa que no podés ni andar tranquilo, o sea, no sabes si te vas de tu casa, si cuando volvés a encontrar las cosas o no. Es lamentable, es lamentable, y bueno, por eso también queríamos que salieras al aire, comentando un poquito de lo que vivís, me imagino, no es nada agradable, se vive con un poco de temor, porque con mucho esfuerzo, sabemos la situación económica que vivimos todos los argentinos, lo que cuesta llegar a tener, digamos, elementos básicos, y que te anden robando garrafa y otros elementos más, y sabemos el costo que genera, bueno, es algo indignante. Por eso esperemos que tenga mucha repercusión, que la policía tome cartas sobre el asunto, y busque, digamos, la solución lo más posible, y para darle tranquilidad, no solamente a vos, sino a todos los vecinos de la localidad de Río Primero. Sí, yo, seguramente la gente de Barrio Sur esté escuchando, y seguramente pueden dar fe y testimonio de lo que estoy diciendo, o sea, en esta zona aparece zona liberada, si bien pasan, pasan los móviles, porque uno los ve que pasan, pero, o sea, ellos andan imponemente, como que no les interesa, encima es una zona en donde hay muchas obras en construcción, en donde se esconden, te están marcando, te están viendo, ¿saben tus movimientos? vos cuando salís, tenés que andar mirando para todos lados, porque, o sea, ya te sentís perseguido, ¿me entendés? Porque ya no, no podés andar tranquilo. Claro. Sí, y te pones a pensar y decir, ¿de qué me vale tener cámaras de seguridad, identificar a quien hace esta delincuencia, si la fuerza no hace nada? Claro. La justicia no hace nada. Exactamente, yo, o sea, yo me pongo en la posición de los policías también, que muchas veces, pero me parece que ya hay que cambiar algo, porque, o sea, no puede ser que, porque tengan 15, 16 años, puedan hacer lo que quieran, y torturar a las familias, o sea, de esta zona, que constantemente tenemos que vivir comprando envases, encima, si ellos roban los envases, es porque alguien se los reacepta, eso también, sé que para que haya por diciembre, enero, cuando pasó la ola esa, los robos de garrafas que me pasó a 1031, sé que también salieron públicos lugares en donde compraban las garrafas, que estos mozitos robaban, o sea, me parece que, o sea, no sé cómo explicarlo, pero tengo una impotencia terrible, porque son los mismos proveedores donde uno va a comprar, ¿no me entiendes? Claro. Una deposita confianza y, no sé, es como que, nadie mira al prójimo, todos se preocupan por cada uno, y nadie puede hacer nada, ni nadie hace nada, y muchas veces, la gente se queda callada, como yo hice la otra vez, que yo no he, o sea, digamos, si bien yo llame la policía, recupere el envase, hice la denuncia, pero no lo hice público como otras familias, por miedo, pero ya esta vez, o sea, basta, ¿hasta cuándo? No puedo salir de mi casa y andar con terror de que no voy a encontrar mi casa en condiciones cuando vuelva. Sí, además no estamos en la época del 30, el 40, donde, digamos, había mucha impunidad, estamos en un país democrático, en una sociedad abierta, y donde, si están las fuerzas y la justicia, tienen las leyes, para, digamos, mitigar este tipo de inseguridades, y aparte, si no se mitiga ahora, después, cuando esto empiece a desbordar a un mayor, va a ser imposible. Exactamente. Es lo que pasa en las grandes ciudades, digamos, ya hay lugares donde no pueden ingresar la policía, porque ya está desbordado, no tiene defensa, y bueno, ¿qué esperamos? Que esto se siga, digamos, ampliando el panorama, y ya sea, digamos, una tierra de nadie, como vos decís. Sí, bueno, yo tengo un conocimiento, que la zona del Vado, es tierra de nadie, que ni siquiera los policías, se animan a entrar, porque dicen que los agarran con piedras, y todo eso, y me parece, que es un pueblo chico, que aún se puede salvar, de que todo esto se corte ahora, hubo, hubo, la de robo de moto, la de robo de garrafa, la de usurpación en las casas, que es un pueblo chico, y todo el mundo lo sabe, todo el mundo sabe, y sabe también quiénes son, y en qué zona se ubican, la mayoría sabe. Te quería consultar, tu ubicación aproximadamente, ¿a dónde es? ¿Barrio Sur? Barrio Sur, en la zona de la Panificadora de la Avenida. Perfecto, o sea, cerca de la Panificadora. Exactamente, sí. Y te quería preguntar, más allá que hay veces que hablamos, gente que vive en Elvado, o en otros sectores de Río Primero, eso no implica, digamos, que todos tengan, esa manera de pensar, y hacer este tipo de daño. No, 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 pero lamentablemente hay gente, que se dedica a hacer esto, y que, digamos, mancha el sector, y bueno, después vienen este tipo de, de reclamo, pero, más allá de todo, no es para meter a todos en la misma bolsa, pero lamentablemente... No, 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 yo mencioné el sector, porque, o sea, yo tengo conocidos ahí, que son quienes me han podido facilitar la foto. Claro. Y sé que hay gente de bien, gente que labura, gente que le cuesta, inclusive gente que también ha sido identificada, por estos mismos mocosos. O sea, se conocen las caras, se conoce, acá en el pueblo se conoce, o sea, hice referencia solamente al sector, porque, digamos, es en específico, pero, o sea, no puedo dar precisiones, me entiendes. Claro, está bien. Y te has reunido, o has tenido conversaciones con otros vecinos, para, porque generalmente saben crear un grupo de WhatsApp, y si ven algo sospechoso, lo ponen en el grupo, ¿han tomado alguna medida ahí con tus vecinos? digamos, medidas propias, hay veces que no se tiene la solución por parte de la fuerza. Sí, no, pero, mira, en realidad es como que es un barrio un poco de zunio, yo creo que eso también ayuda, ¿no? Porque, como te digo, o sea, la gente está como muy centrada en lo propio, y no mira al prójimo, entonces como que no hay esa solidaridad de decir, bueno, che, vi a tal, tené cuidado, cerré las cosas, o entré a la garrafa, lamentablemente, al menos en mi cuadra, eso no sucede. Claro. O sea, como que cada uno mira su ombligo, y bueno, hasta que le pase. Exactamente. Hasta que le pase, y ahí toma las medidas, y se empieza. Pero bueno, este tipo de hecho también se puede empezar, digamos, a evitar, y hay que poner el granito entre todos para poder bajar esta ola, y también, si son varios los reclamos, seguramente también eso va a apujar para que la justicia dé una solución pronta. Espero que sí, espero que sí, al menos, no sé, no puedo pedir que tengan una guardia policial al frente de casa, pero que por lo menos puedan hacer algo, o sea, se sabe quiénes son, se sabe, aunque yo no pueda mostrar la foto, se sabe quién es, se sabe quiénes son los muchachos que siempre andan. Claro. En una de esas, de tu parte, obviamente, corre la responsabilidad, responsabilidad, pero, podés pasar la foto, uno como medio, pero, correr, digamos, esa información, por eso también, uno lo está transmitiendo en estos momentos, para que el oyente, el vecino de la localidad de Río Primero, tome cartas sobre los asuntos, tenga medidas, porque el pueblo ha crecido bastante, y bueno, y estas cosas opacan, el crecimiento de la localidad, una localidad linda, que uno quiere estar en un pueblo tranquilo, que crezca, que los chicos, puedan ir a las plazas tranquilamente, y no tengan que ser, digamos, extorsionados, o, digamos, presionados, por este tipo de actitudes, porque, si estos jóvenes, estos menores, actúan de esta manera, te imaginás, qué otras cosas pueden hacer, en la vida pública. Exactamente, sí, totalmente. Bueno, te agradezco, Gracias.